a ver un nuevo patronaje de vestidos, si, a pedido de ustedes, ustedes pidieron seguir viendo vestidos en tallitas grandes, hoy vamos a trabajar en la talla 2XL tienes que ver todo el video desde el principio hasta el final para que aprendas a hacer este nuevo modelo, excelente juvenil para todas ustedes que debemos andar bien vestidas así que acompáñame y dime, vamos a la acción mis amigas y vamos a la siguiente cámara bueno, vamos a coger nuestras herramientas de trabajo, si, tenemos aquí, voy a trabajar a escala del 1 al 2, si, y vamos a comenzar con la parte posterior, la parte de atrás si, empezamos escuadrando allí, voy a poner mis lentes observen bien el vestido, el modelito como es vayan viendo que es, que es con un nudo en el centro tiene un nudo en el centro empezamos cogemos la línea A nos olvidamos mejor dicho, no hemos salido al centro, al centro para comprar marcadores vamos, línea A y la línea de lomo bueno, vamos a continuar, si, con nuestro patronaje, si, recuerden compartir, compartan a sus amigas, a sus amiguitos, a sus amiguitas díganle, aquí les comparto, Olguita está enseñando un patronaje, así que aprovechen compartiendo mis amigas, si entonces, y muchísimas gracias por ese apoyo, gracias por apoyar a Olguita, si, activen sus campanitas, sus notificaciones, pongan like, gracias por también, por apoyar viendo la publicidad, cuando sale la publicidad, ahí vean esa es una de las formas de apoyar, si, ya, bueno, vamos entonces tenemos las líneas bases, la línea A y la línea de lomo, si, está hecho ahí y vamos a poner el talle, voy a trabajar de la referencial de las hojitas de medida de talle vamos a poner talle de espalda 45 cogemos ahí, vamos a poner 45 y el largo de falda vamos a vamos a alargar esta línea el largo de faldita, le vamos a dejar de 48 si, y de ahí va a ir el vuelo, no entonces tenemos largo de talle 45 y el largo de falda 48 me confirma, si ven el número ya entonces vamos a escuadrar entonces vamos a escuadrar y vamos a hacer esto allí ya tenemos la línea A, la línea C de cintura y la línea de largo total ahora vamos a vamos a subir nuestro costado de la cintura vamos a subir 18 centímetros esa es la medida del costado vamos a subir 18 centímetros si si usted desea como si usted tiene estas herramientas de trabajo excelente lo puede practicar el patronaje aquí ya están puestos los números usted va poniendo si dice 18 aquí está 18 si aquí está 19 es entre la mitad de 18 y 20 la mitad 19 ya vamos entonces hemos subido 18 centímetros que es la medida del costado si ahora vamos a empezar por la línea A vamos a empezar poniendo a ver espérense un ratito vamos a buscar yo el otro día compré otros marcadores se compró vamos a ver vamos a ver aquí está ya vamos extensión de escote si vamos a poner 8 centímetros extensión 8 medio ancho de espalda de la talla 2XL es 44 la mitad sería 22 para hacer todo esto tenemos que hacer el patronaje base 22 la cuarta de busto si vamos a poner es 28 vamos a poner 28 centímetros voy poniendo acá 28 la cuarta de busto y la cintura la cuarta de cintura es 23 y medio más 3 de pinza sería 26 y medio sería acá en esta reglita sería 26 con una línea una rayita 26 y medio hay que poner el alto de cadera que es 20 centímetros alto de cadera 20 hagamos aquí una línea si y acá vamos a poner la cuarta de cadera que es 29 si vamos vamos viendo el modelito a ver si es la falda recta es una faldita flojo no es al cuerpo si le veo que es flojito entonces hacemos esto ponemos acá igualito 29 y de ahí aumentemosle 4 centímetros un poquito saquemosle 4 para hacerle un poquito como en A entonces ahí coja usted coja la vara si coge de los 4 que salió y de la cintura bájele así recto ahí está un poquito se abrió en la cadera yo creo que se abre un centímetro si un centímetro se abrió total quedó en la cadera 30 y cogemos la curva y hacemos nuestro costado si ahí está aquí vamos a hacer esta línea recta donde estaban los 22 medio encho de espalda y caída de hombro ponemos 3 centímetros 3 centímetros caída de hombro y unimos esto esto es tenemos que obligado a hacer la base para poder diseñar el modelo que está ahí vamos a coger nuestra regla donde es sisa de espalda es este lado si usted con un esferito puede poner acá usted puede poner con un esfero negro puede poner sisa de espalda y aquí es sisa delantera si ahí está ahora este estamos viendo que este es un vestido base mis amigas pero veo que lleva un corte en la cintura entonces el corte debe ir tanto espalda y delantero debe ir con el corte si y la manga sale como decir una tira entonces para hacer esta tira lo que vamos a hacer es esto usted va a entrar acá dos centímetros del hombro entra dos acá entramos dos cuánto estamos entrando dos ahí hagan eso y y acá cojamos con la con la gota hagamos esto allí mis amigas ya jalele un poquito la curva hasta ahí por ejemplo yo le voy a dejar hasta aquí hasta aquí y de aquí para acá iría la manguita vamos a ver cuánto se ha subido de la línea B de la línea B se ha subido ocho centímetros ocho sube ocho va a subir ocho y ahí vamos a hacer esto recto sí y el ancho de aquí del tirante le vamos a dejar de cuatro centímetros cuatro cuatro este es el tirantito y de aquí va a salir ese bolito que sale aquí de la manga pero eso va aparte no ahí aquí sería ese bolito que va a salir este es el pedacito la tirita sí y de acá le sacamos el bolito ya ahora vamos a vamos a tomar la mitad de la cintura era veintiséis y medio pongamos veintiséis la mitad sería trece y de ahí sería un y medio a cada lado aquí un y medio sí un centímetro y medio sería tres palitos tres rayitas tres rayitas tres rayitas representa un y medio trece centímetros trece centímetros acá y el largo de pinza siempre la parte de atrás es trece mis amigas dejémosle catorce porque esta regla no tiene trece sino dejémosle en catorce ahí vamos he bajado catorce acá de pinza un y medio termina en la línea B no se compliquen la pinza va a terminar en la línea B ahí está sí ahí está entonces la pinzita y eso sería todo de la parte la parte posterior esta es la blusa número cincuenta y nueve estoy trabajando en la talla dos XL el largo de falda es cuarenta y ocho acá recuerde que aumente cuatro cogemos de la cintura hacemos recto entonces pero va a ir con un corte en la cintura sí entonces ya tenemos la parte posterior ahora vamos a trabajar con la parte delantera sí ahí les dejo unos segunditos para que ustedes puedan hacer captura de pantalla lo que sea y puedan copiar sí para que puedan copiar y puedan practicar o ponen pausa en el video y continúan con la enseñanza sí ahora vamos con la parte delantera voy a jalar un poquito el papel ahí ya ahí hasta mientras ustedes pueden ver la cantidad de tela sí y las telas que ustedes pueden comprar si ustedes quieren de rayita busquen de rayita también vamos hasta eso estoy haciendo las líneas bases ahí tenemos ya empezamos ya una vez hechos las líneas bases la línea A y la línea del lomo vamos a poner el talle delantero talle delantero pues vamos a coger talle delantero 52 talle delantero aquí vamos a poner 52 y el largo de falda es 48 entonces ahí usted va a escuadrar donde da 52 usted escuadra 48 escuadramos ya ahora que vamos a hacer aquí si vamos a poner recuerden que pusimos 29 la cuarta de cadera que era 29 y de ahí la aumentamos más 4 centímetros recuerden hasta aquí es 29 y de aquí a acá 4 centímetros cintura pusimos 26 y medio si y cogimos con una reglita la vara esta vara más o menos por aquí por donde está el logo usted coge por ahí por la cintura y saca recto hacia abajo mire ya ahí está si ahora vamos por acá por la extensión de escote extensión de escote dejé 8 8 medio ancho de espalda era 22 si 22 ah por cierto y el el costado aquí vamos a poner 18 ya les voy a enseñar como se suba el costado 18 ya les voy a enseñar como se hace para que quede quede bien bonito este es el costado estoy subiendo 18 tanto como la espalda y delantera subida igualito subí 18 de costado cintura es 26 26 y medio si y busto sería 28 28 si como va tomando forma el vestido ya ahora caída de hombro aquí hagamos esto recto aquí es como que va a salir una tremenda sisa no se preocupen después vamos a empezar a enseñarles a reducir caída de hombro delantero es 4 y unimos esto ya se acuerda que entramos acá 2 centímetros entramos 2 si bajamos de aquí acá vamos a bajar 10 centímetros bajamos 10 y donde está 10 usted va a entrar 2 bajan 10 entramos 2 y ahí vamos a unir esto hasta ahí hasta ahí nomás si ya ahora hasta ahí está entendible ahora vamos a empezar por el escote si el escote vamos a dejarle de 20 centímetros cogemos así inclinado 20 centímetros 20 centímetros y hacemos esto si escote en B ahora si para sacar esta parte de la copa la parte de la copa y aquí va un nudo si como ustedes pueden ver ahí lleva un nudo amarrado si en la parte delantera y todo el resto va a ir con botones como se hace mis amigas de la siguiente manera pongan atención y comenzamos si vamos a coger de la línea A el alto de pinza alto de pinza tiene 30 entonces usted coge de la línea A marca 30 30 alto de pinza ahora el ancho de pinza es 22 coge del lomo para acá la mitad de 22 sería 11 centímetros es aquí 11 de lomo para acá 11 en otras palabras aquí está el peso si la medida alto de pinza y distancia de pinza o distancia de busto alto de busto si ahora acá está 11 y acá igualito vamos a bajar este 11 hasta acá hacemos esto mire 11 11 ahora como aquí está el peso usted va a dejar el alto la copa 1 de aquí a acá el alto de copa si el alto de copa como es tallita grande yo estoy imaginando que debe tener el alto de copa 10 centímetros vamos a poner de aquí a acá 10 si 10 vamos a ver déjenme ver aquí también yo con el modelo al lado para ir observando ya y cogemos si ustedes pueden observar bien les voy a abrojar como es abrir la imagen que el corte debajo del busto no es justamente debajo del busto sino un poquito más abajo tampoco va hasta la cintura es entre la mitad de la cintura aquí está del busto un poquito más abajo ni tanto en otras palabras el corte va a ir por aquí no es ni tanto en la cintura ni debajo del busto sino más o menos viene por aquí entonces al costado para hacer esto al costado vamos a subir 4 centímetros subimos 4 si y aquí déjenme ver cuánto cuánto subiríamos acá de aquí a acá vamos a subir 6 marcamos 6 centímetros 6 vamos a poner ahí 6 entonces usted coja una curva y haga esto vea coja una curvita coge del punto 4 pasa por el punto 6 hasta donde llegue en el centro miren si subí de aquí a acá 6 al costado 4 coge con la curva a ver vamos a medir cuánto me quedó acá en el centro para que tengan idea subió 9 centímetros de aquí hasta acá tiene 9 si 9 centímetros entonces ahí usted coge y haga esto si ahora vamos a hacer la pinza vamos a poner 1 y medio a cada lado si trabajas con esta reglita son 3 3 así y usted haga esto así recto coja la pinza vamos a coger hasta aquí hasta aquí a ver cómo cojamos de esta manera allí acá métale uno un centímetro acá un y medio un y medio acá uno entonces ahí coge esto hágale un poquito de como de curva y piérdale más o menos por aquí a la altura a la altura de la línea B por ahí pierde hágale con la curva ya entonces esta es la pinza voy a pintar esa es la pinza que va a salir si ahora ustedes están viendo que es tremenda sisa verdad si yo le hago esto así esta es demasiada sisa comparada con la sisa de espalda vamos vamos a medir en forma recta cuánto mide de la línea A a la línea B la espalda mide 26 ahora el delantero de la línea A a la línea B casi mide 33 33 centímetros mide si es demasiado entonces qué debemos hacer vamos a suprimir mis amigas cogemos de este punto acá y usted hace una línea inclinada donde le dé eso es para suprimir aquí si entonces aquí ya tenemos la pinza el escote está acá si y ahora y ahora vamos a sacar acá para el doblez si donde va a llevar los botones vamos a coger vamos a sacar dos cuánto será dos centímetros para el doblez y lo de abajo saquemos dos más cuatro seis vamos a sacar seis centímetros total va a salir seis este es para los botones seis seis centímetros sacamos acá seis este es para el cruce de los botones ya y vamos recortando y les voy enseñando si esto también saquelo así recto y listo ya ahora recuerden que de la cintura hemos subido cuatro espalda también usted va a subir cuatro porque va a llevar un corte aquí hay dos formas como usted puede hacer puede hacer con el corte también la espalda o la espalda puede hacer una sola y solamente el corte hace lo delantero o también puede hacer en la espalda con el corte por ejemplo que te sale más fácil a ti si yo te digo que te sale más fácil yo te diría espalda hazle una sola no le hagas con corte solamente trabajale con el delantero el corte para que la espalda quede una sola pieza pero si quieres coincidir costuras acá con costuras acá entonces subes cuatro haces el corte y ahí haces tu patronaje como es tu blusa cortada por acá por la cintura esas son unas opciones si deseas haces con el corte sino una sola para facilidad yo recomiendo pieza una sola y solamente adelante vaya el corte entonces vamos a recortar la parte de la espalda y después vamos por el delantero les voy a enseñar a suprimir todo eso hasta yo recortar ustedes vean ahí cuánto de tela necesita qué es lo que necesita para que usted pueda hacer su su vestido si y muchísimas gracias a cada uno de ustedes mis amigas gracias por compartir activen la campanita sus notificaciones pongan like compartan esa es la forma de que ustedes pueden apoyar a holguita ya por ejemplo aquí ya tengo cortada la parte de la espalda por ejemplo yo le corté una sola pieza si esto es opcional si usted quiere como les expliqué ya saben ustedes cortan aquí y recuerden siempre doblar la pinza antes de cortar en la tela si ya vamos a retirar esto y vamos por el delantero ahora vamos a hacer el siguiente paso recuerden que en el delantero si primero vamos a hacer este corte hagamos esto mis amigas vamos por partes mis amigas vamos por partes ya vamos esto vamos esto hasta aquí todo bien solamente acá se lo voy a sacar porque vamos a suprimir y vamos a necesitar ya que hacemos aquí les voy indicando vamos usted va a entrar aquí dos centímetros para indicar como debe hacer usted ya en la tela dos usted marca dos centímetros voy a marcarle yo con rojo si se nota no estos dos el rojo es dos y acá sería cuatro entonces usted que va a hacer si usted corta esto así hasta ahí y va a doblar esto los cuatro centímetros va a doblar mejor dicho aquí los cuatro centímetros usted aquí pone el pellón en los cuatro centímetros se pone el pellón porque debe ir ojal ojal y botones ahí da ya una vez ahí dobladito si entonces usted va a hacer esto ahí va a cortar esto si ahora aquí la pinza vamos déjeme ver la falda cómo está cómo va la falda déjeme ver la falda es flojita es flojita veo que es super flojita la falda entonces aquí falta esta es la pinza esta es la cintura vamos a poner el largo de pinza pongámosle 12 adelante bajamos de la cintura 12 centímetros si recuerden que aquí era 11 ponemos acá 11 ya entonces aquí hacemos esta pinza usted va a coser recto aquí de aquí va a terminar recto acá de aquí va a terminar recto acá si ven que el vestido es flojo no es armadito en la cintura entonces usted cose de aquí el ancho que te salga acá usted va a coser acá sí y recuerden al rato que usted vaya a cortar en la tela usted tiene que doblar estas pinzas porque le va a faltar siempre va a doblar las pinzas estoy trabajando como en cartulina es un poquito difícil para mí doblar solamente es para poder enseñar miren me voy a acercar acá y ustedes observen vamos a acercar a la cámara a ver cómo acerco déjenme poner un alfiler miren si ven que aquí se descuadró medio centímetro o un centímetro creo que es de diferencia un centímetro un centímetro o medio entonces por eso es necesario entonces en caso de que usted al rato que usted ya vaya a cortar en la tela usted hace esto usted coge acá esto va subir así así esto sube acá y hace así ven ahí corta usted sube de aquí sube y de ahí hace así ahí corten la tela entonces ahí usted deja costuras costuras costura si si hay que hacer el vuelo todavía nos falta ya ahí está miren pone costura de esta manera al rato que usted ya cose la pinza usted plancha y ahí usted ya corrige cualquier cosita lo corrige y la hace bien bonita su curva si no se olvide esta parte usted sube un centímetro de aquí sube así y de ahí corta ahí si porque ya eso lo hace en la tela para que no esté haciendo otro molde sino en la tela le hace porque al rato de unir le va a faltar si eso nomás quería explicarles que tomen en cuenta eso igualito va a ser acá igualito va a ser acá ya ahí estamos aquí vamos a hacer esto sacamos esto así recto si sacamos recto y vamos a hacer el escote todavía nos falta de la falda mis amigas dar el vuelito recuerden que aquí va a ir esta tirante y el escote va a ir acá vamos a cogerla voy a poner ahí ahí yo patrono de esa manera vamos a coger aquí bajamos 10 se acuerda que bajamos 10 y hacemos este escote como tipo corazoncito si así este es escote en B aquí recuerden que este es el tirante que va a llevar entramos 2 y recuerden que el tirante le dejamos de cuánto 4 centímetros en la espalda 4 igualito acá usted va a dejar 4 4 una vez que haga la curva este es su tirante ya este es el tirantito entonces que hacemos aquí vamos a suprimir pero antes de suprimir que vamos a hacer si va a ser unas líneas así rectas una línea recta acá si voy a hacer otra línea así inclinada otra así ya haga nomás así así que hacemos el siguiente paso miren mis amigas lo que vamos a hacer te va a sacar esto esto hay que sacar acá arriba porque lleva con corte bretel te saquen esto recto hacemos este cortecito si aquí corta no lo cortan total si a ver voy a ver si pongo un fondo de otro otro color porque blanco con blanco como que se pierde eso ahí ahí está mejor ya también vamos a hacer un corte acá se quedó plantado se quedó pausado vamos a ver esperemos un ratito si está pausado o no está pausado algo pasa en nuestro internet ya aquí también vamos a hacer este cortecito no lo cortan total ustedes lo van a cortar hasta donde usted pueda manipular manipular ya que hacemos aquí mira ahí entonces este pedacito de acá se acuerda que estaba acá la pinza si este que yo les pinté en color rojo entonces usted va a coger va a unir ahí usted une ahí ya vea une y lo va a pegar entonces ya se abrió acá una pinzita si ven que se abrió esta pinzita al unir acá esta pinza se abre ahora vamos a suprimir el costado recuerden que la sisa del costado como es del delantero es menos miren esta es la sisa de la espalda vea sisa de espalda yo pongo línea B y línea A y la sisa donde está vea la espalda es demasiado grande entonces que hacemos suprimir vamos a suprimir usted solamente mueve 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 ya vamos a ver ahí mucho se me fue 3 centímetros suficiente ahí está bien ya usted coge acá pone costado con costado vea donde da acá en la línea de hombros está acá está como unos ajíba me di con cinta mérdica 4 centímetros ahí está 4 centímetros ahí vamos a pegar ¿sí? ahora en forma recta de la línea B a la A ¿cuánto le he dejado? vamos a ver tiene 24 déjenle de 24 centímetros en forma recta ahí estaría perfecto 24 ¿sí? de la línea B a la línea A en forma recta déjenle 24 y ahí pégale ahí vamos a pegarle un pedacito aquí ya hemos pegado mire hemos pegado entonces ahora que vamos a corregir esta sisa ahora sí corríjale si quiere háganle con la con la misma gota allí cójale y pase ¿ya? entonces ahí usted va a recortar ¿sí ven? ahí usted recorta esta tirita de acá usted lo pone aparte pero hasta mientras no lo recorte ahí ¿ya? ¿sí ven? ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso voy a utilizar este molde este ya lo corté este molde voy a utilizar este molde de aquí ¿ya? ahora para sacar aquí para poder amarrar usted vea vamos a pegar usted abre así reparte este así bonito ahí donde da esta es de la madre que va a salir coja aquí como decir en otras palabras usted va a repartir va a repartir este pedacito recuerden que esta es la línea del centro esta era la línea de lomo 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 por lo que se abrió ya se hizo como curva ¿sí? entonces usted va a tomar en cuenta de la mitad de aquí ¿no? de aquí para acá usted va a dejar va a salir su tira para hacer el amarrado ¿sí? le podemos dejar 40 centímetros 40 y aquí acá 40 centímetros para que usted pueda amarrar usted aquí hace recto ¿sí? esta es la línea de la mitad esta es la mitad aquí está la mitad si usted quiere aquí para tomar relación usted saque esto así la mitad ¿sí? y acá el ancho podemos dejar ¿de cuánto? de 10 centímetros el ancho 5, 5 a cada lado 10 de la mitad 5 para acá 5 para acá 10 ¿sí? entonces ahora si usted coja esta curvita y haga esto esta parte puede corregir aquí hágale esta curvita mire hágale acá con la curva ¿sí? y acá también haga esto así y esto así ¿ya? entonces todo esto de acá es el aumento para que usted pueda hacer un nudo ahora acá puede usted sacarle por ejemplo recto o también puede hacer estos diseños así inclinadito así para que al rato de amarrar se vea lo inclinado y ya tenemos entonces ahí sí vamos a recortar ya este molde no me sirve así que vamos a dañar este molde ahí vean y recuerden que aquí este pedacito que está acá faltando como ya le unimos le corrigen mire esto sí ahora sí sáquelo sacamos tenemos ahí tenemos ahí mis amigas cogemos esto acá ya y tenemos cortas dos sí este volémosle porque ya está mucho recuerden que este es de aquí ya y le podemos unir aquí hombro con hombro usted una de esta tirita ahí aquí metale un centímetro para que no quede tan inclinado sino traten de sacarle un poquito más recto no importa al rato de de coser de estirar le va a estirar este es el tirante bájele acá un centímetro para que no quede muy inclinado o puede bajar medio yo creo que uno está bien ahí le cubre con un centímetro le baja uno un ahí bajen el hombro en esta parte del escote uno y ahí pégale ya y aquí lo va a cortar ya si entonces este es espalda vamos a anotar espalda delantero y recuerden que acá es acá está el escote si ahí esta es la sisa ya entonces tenemos ahí vean hemos sacado espalda si delantero donde está ahora el delantero vamos todavía nos falta acá el delantero esto ya está hecho vamos a subir acá en el delantero vamos a subir a ver cuánto subimos cuánto será unos 10 centímetros yo creo que 10 está bien subimos 10 3 y hágale esta curvita así ya y ahí vamos a recortar hay que poner unos vuelitos ahí mire sube 10 y usted agarra ya tenemos espalda aquí está el delantero entonces esto va cosido acá esto queda suelto esto va aquí amarrado si ya le amara la justa le da forma le va a quedar bien ahora hay que cortar el vuelo aquí vamos a mandar unos vuelos y ahí va a coger la cinta mérgica vamos a ver para el vuelo de atrás tiene 33 más 33 66 66 66 para sacar una campana quiere bastante vuelito hágale una campana si y el delantero a ver delantero voy a medir yo con la cinta métrica y después ya les doy la medida exacta con la cinta métrica puedo curvar por eso tiene 38 si 38 de aquí a acá tiene 38 ahora déjenme ver este si medí bien si este está bien está bien este está bien 38 obviamente hay que sacar tres campanas si puede sacar tres campanas para que quede bastante si para que haciendo con costuras a los costados si o si no puedes sacar una sola campana obviamente ahí te va a entrar más tela yo prefiero que le hagas con costuras aquí si o medias campanas a ver déjeme ver parece que es medias campanas porque no es tan déjeme ver el modelito déjeme ver así son campanas si ve es campana es campana porque tiene bastante como vuelitos eso es campana entonces vamos a sacar campana yo ya les he enseñado a sacar a ustedes campana verdad y en la y acá en el en el tirante vamos vamos por el por el tirantito si una media campanita le podemos sacar por ejemplo el tirantito va a ir en la sisa pegado si ya les digo cuánto va 26 centímetros de aquí a acá la media campana saquemos la media campana para la manga ya vamos a hacer la media campana 26 cogemos allí mi hija 26 dividido para 3 8,6 entonces una vez hecho acá vamos a sacar media campana para las mangas vamos a poner 8,6 8,6 8 y medio voy a poner 8 ajá dividido para 3 media campana son divididos para 3 8 8,5 ya ahora el ancho de esto le pongamos de unos 8 centímetros 8 también pongamos de 8 vamos a cortar 8,6 8,5 8,5 y dejamos de ancho 8 centímetros esto es media campana y se corta así dobladito recuerden que acá en un lado va el lomo ahí va a cortar esto así ya y aquí en esta punta usted coge y hace así ahí esto es lo que usted va a pegar en la sisa aquí aquí está y usted esto pega aquí en la sisa ahí lo pega ahí entonces ya tiene su manguita su vuelito ¿sí? su vuelito ahí ¿sí? media campana ya 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 está de la manga ahora vamos por la campana la campana ustedes ya saben solamente voy a sacar de esta y ustedes ya saben la fórmula cómo deben sacar la espalda también vamos 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 aquí después les indico cómo sacar retiramos y hacemos esto sacamos la manga 48 para 60 58 60 menos 48 cuántos mil 60 menos 48 2 el vuelo va a ir de 12 centímetros ¿sí? entonces vamos a hacer 38 siempre recuerden cuando son campanas rebajar 4 centímetros porque todo lo que es círculo o circular se nos estira entonces vamos a sacar la campana total no de 38 sino menos 4 menos 4 sería de 34 vamos a dividir para 6 ¿sí? ejemplo 34 dividido para 6 vamos a hacer aquí a ver ya les hago yo mismo 34 dividido para 6 sale 5,6 ¿sí? entonces usted va a hacer así va a poner el largo del vuelito sería 12 más 2 de costura 14 usted pone 14 ¿sí? y de ahí 5 y medio 5,6 pero dejámosla en 5 y medio 5 y medio 5 y medio 5 y medio usted hace esto y es 14 esta es la mitad ¿no? 14 acá pongamos 14 entonces aquí sale 14 entonces aquí sale 14 ¿no? ya usted solo puede hacer este trazo hace una línea A y la línea del lomo pone el largo del vuelo 14 5 y medio 5 y medio 5 y medio hace el círculo 14 14 14 14 usted dobla acá en la mitad para que saque su molde estoy ahorita sacando solamente el molde después ya usted va a aplicar en la tela esto es solamente el molde ¿sí? el molde ahora les voy a indicar cómo deben cortar en la tela cuando sacamos ese tipo de moldes ¿sí? acá tengo una tela ¿ya? recuerde esto va a ser lomo esto va a ser lomo lomo ¿sí? lomo entonces usted coge su telita dobla así ¿sí? dobla y usted pone acá lomo este está doblado ¿no? lomo lomo significa doblada la tela así se llama en el mundo de la costura tal vez hoy en día tengan otras palabras pero hasta el día de hoy se utiliza la palabra lomo ahí está mire te pone ahí alfileres y recorta ¿sí? entonces una vez recortado les va a salir un círculo aquí va a ser un ejemplo voy a hacer un ejemplo ya una vez recortado porque esa tela es aparte ¿no? no los puedo dañar esa tela ¿ya? una vez cortado les va a salir así ¿qué hace usted? abre ¿sí? entonces en un lado va a ir acá al costado cosido y el que va a ir acá ¿sí? déjeme ver cómo empieza parece que también lleva curva el delantero así acá en el delantero lleva curva usted aquí saca en esta esquina hace esta curvita recorta ahí entonces al pegar esto acá tiene que sacar dos de esto porque va con costuras acá ahí está todo este bolito le va a ir formando aquí le forma ese bolito y de la misma manera usted saca la otra campana de la espalda recuerdan que tienen que restar menos cuatro ¿sí? sería sesenta y dos no sesenta y dos te divide para seis ese resultado hace una campana ¿sí? hace una campana obviamente acá usted no tiene que hacer curva sino solamente corta recto porque va a ir cosido acá en recto aquí unido con el otro recto de acá ¿no? ahí y como está el lomo al abrir acá al otro costado costura a costado y ya está mis amigas eso sería todo ¿sí? creo que está más que entendible cómo deben ustedes trabajar ¿sí? y aquí está ahí está los moldes para que ustedes lo puedan trabajar a mí me encanta este modelo de verdad que me encanta si tuviera tela hiciera pero ya de verdad que me cansé de estar haciendo muchos muchas ropas que ni siquiera me pongo a veces ni me pongo y he tratado de que alguien compre tampoco me compra y tengo allí he gastado muchas muchas telas y realmente pero ya he enseñado patronajes que usted puede hacerlo ¿sí? si a usted le interesa hágalo para usted ¿sí? hágale con paciencia vaya poniendo pausa en el video usted ponga pausa y haga su patronaje y hace ese pedacito pone pausa y continúa así ¿qué pregunta? ah ya gracias a cada uno de ustedes por las respuestas ¿sí? por las respuestas que me han dado gracias por estar comentando gracias por compartir gracias por poner like gracias por activar la campanita o las notificaciones activen activen y gracias por apoyar viendo la publicidad eso es todo mis amigas así que no se olviden al final hay publicidad así quédense viendo mis amigas chao bendiciones que no se olviden 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 que no se olviden